Los dos carniceros, una riña entre ellos y se entraron uno al otro, un herido, un muerto, siendo conocido ahí, hay rumores que fue por 500 pesos, que supuestamente vino la discusión de ellos, supuestamente, uno buscó un arma de fuego y le entró a tiro, vamos a ver esta historia, lo que pasó ahí en el cerro de Papatín, 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 esa parte ahí, con relación a este caso muy lamentable de dos carniceros. Ahí estuvo el maldito Nesu Wintintín y trajo la historia de lo que pasó. Miren la carita, que le miren la carita, bazooka, dando en el blanco. Pero, veamos, ese es el herido, ese es el herido, ese es el herido. No sabemos si murió o no, hay tantos rumores y tantas cosas, pero yo creo que no, que todavía está herido. Ese es el herido ahí, en ese caso. Entonces, ahora vámonos con el otro, que fue el que murió. En esa trifulca, entre dos amigos, dos carniceros. El toletero, Rafael Oventura, trajo a la otra parte, con relación a este caso muy lamentable. Repito, supuestamente vino la discusión y la desgracia por 500 pesos, supuestamente. Radio Bemba, gente y cosas. Había que esperar, cuando el herido se recupere y él pueda hablar y que él diga qué fue lo que pasó en realidad. ¿Cuál es la verdad de ese caso? Pero hay que esperar que él se recupere de ese caso. Entonces, vamos a verlo con otro Rafael Oventura. Mire la carita, que le mire la carita, bazooka, dando en el blanco. Veamos. Rubio, ¿el nombre de él? ¿Cuál es el nombre? José Miguel Irán. Pues, ¿es fue lo que pasó que te escuchaste? No, qué sé decir, porque estaba aquí, reparte, mi hermano me llama, que había sangre. Cuando venimos, el hermano de él, ya estaban heridos, tú sabes, no te puedo decir qué fue lo que pasó. Cuando perdió la investigación, para verificar hasta que él, determina cómo fue que pasó el caso. ¿De qué edad? Un caso muy lamentable. Tiene como 30 y algo, ¿verdad? ¿Y cómo fue que pasó ese problema? ¿Entre quiénes fueron? Entre dos hermanos, como quien dice, porque el viejito es más viejo que nosotros, pero siempre estaba entre las fases de la mamá de nosotros, ¿no es? Sí. Eran muchachos mandados, que da pena como pensar y como lo que pasó. O sea, de que hay una persona herida y una muestra. Hay una muestra, sí, y otra herida. ¿Y el herido, cómo es él? ¿Cuál es el nombre? José Miguel Irán Sorredo. ¿Y la otra persona? ¿Y el muerto? El muerto llamo Sebio Epinano. Está bien. ¿A esto cómo le llaman por aquí? El respeto penalti, calle Primera, cabicería con ellos. Está bien. ¿Y qué se dice, hermano, de esto aquí? No, no sé, yo llegué ahora mismo. ¿Por qué te dijeron que había pasado? No, no, yo pregunté a un primordial y el primordial me dijo que no sabe todavía, que no sabe todavía, ahora mismo porque llegamos. Está bien, gracias, ok. No, 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 no. Ese que está muerto, la persona muerta. ¿Y qué se dice, qué pasó? ¿Qué tú escuchaste? ¿Por qué te dijeron? A mí me llamaron de paráidro, no me cuido. ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué te dijeron que había pasado? No, que había sido un hermano de él, que había matado a un único sin salar. Y la verdad, dicen que no, que otro. Me parece que estaba bajo el tiempo. ¿Ellos estaban tomando? Ok. Muchas gracias, hermano. Ok. Segundito, Ramos, pero dígame... con heridas que vamos a determinar en la autopsia cuántas heridas no se puede decir la herida la cantidad porque se va a trasladar a la morgue hay un herido del mismo caso de que está en un centro médico de salud de qué edad de la persona fallecida como 70 años gracias a ver nombre de la persona y que usted escuchó que pasó qué fue lo que pasó yo he como un grito a las 12 y 20 y un tiro yo creía que era una botella de garrón yo creo que yo estoy al lado, por el que no brincaba mucho y que se dice, hay una persona muerta y uno herido hay una persona muerta y el otro está para el hospital el herido tiene el hospital ellos se matan los dos ahí juntos y siempre eran un tanto de los pletos entre ellos no, ellos venían todos los domingos la vieja no estaba ahí, se metían los dos ahí al revés ok esto fue una discusión entre ellos vale, entre ellos dos solos está bien, muchas gracias mi señor bien, esa es la historia de ese caso que pasó ahí en el área del cerro de Papatín y el reparto Peralta por el cual Mado Núñez me parece pasó este caso esa es la historia completa ¡Gracias! ¡Gracias!